control con cosas inimaginables. Yo en alguna ocasión tuve la oportunidad de ir a entrevistar a Olga Brinskin a Las Vegas y me quedé muy impresionado porque yo nunca había escuchado que la gente se enfermara de jugar y entonces la tía. Claro, ya de verdad es horrible eso. Olga en los casinos perdió casas, coches, alhajas, animales. O sea, Olga llegó un día a apostar, imagínense de lo que les estoy hablando, zapatillas de marca que llevaba puestas. ¿Qué cosa? Salió de casa de un casino porque las perdió. O sea, yo cuando me lo estaba platicando le dije es que no mames, pero ¿por qué no te detenías? O sea, ¿por qué no podía, Luis? No, no, pues es que se llama... También requiere una rehabilitación. Fíjate que yo una vez fui con Boris a Las Vegas, me encantaron, nunca había ido a Las Vegas, una sola vez en mi vida he ido a Las Vegas y me piqué con las maquinitas. Pregúntale a Boris, yo jugaba como ludópata, todavía fumaba y entonces con el cigarro aquí, la Coca-Cola aquí. Y Boris me decía, y Boris me traía y me decía, hasta que me decía, ya vámonos. Pero no ganas, o sea, es que no iba yo a apostar más de nada, porque creo que gané 70 dólares y ya, punto. Pero sí entiendo, a ver si yo, que no soy ludópata, que no voy, que no juego, estaba emocionadísima y se me fue el tiempo porque el ambiente, pues es, el ambiente de los casinos para eso es, para que no se pasen el día de noche, te llevan, todo es gratis, está padrísimo, te metes y metes dinero. Y hay unos casinos impresionantes, no sé si en Asia hay unos casinos que... Hay uno, les voy a platicar rapidísimo, rapidísimo, hay un hotel en un lugar que se llama Macao, que es como Las Vegas, en China. Macao es un lugar de juego, de juego nada más. Y entonces está lleno de tiendas caras, de marcas y demás. Y hay muchos casinos como en Las Vegas, en Macao. Y hay un casino chino que se llama Lisboa, que tiene hotel, que es Lisboa y Gran Lisboa, yo me hospedé ahí. Entonces es una cosa espectacular, con unos marfiles, con los baños todos, mosaiquitos venecianos, pero bañados en oro. Una cosa que, casi casi que la regadera te platica, entonces... ¡Me talla la espalda! ¡Venga para acá! Y entonces tienes... ¡Las regaderas bailan! Sí, claro, o sea, no tienes idea lo impresionante. Y entonces tiene piso uno, piso dos, y varios pisos de casinos, de casinos, de casinos. Y entonces hay ahí varios restaurantes dentro de este hotel, de los cuales había dos restaurantes, entre muchos. Bueno, no sé, por decirte, no me acuerdo ahorita, pero habría cinco o seis restaurantes, de los cuales dos restaurantes eran Estrella Michelin. Estrella Michelin. O sea, así, bueno, así ganaba ese lugar. Y entonces, uno de esos restaurantes, Don Alfonso, pues yo, queríamos conocer Don Alfonso, porque es uno de los restaurantes más guau, ¿no? Y entonces, pues preguntamos y nos dijeron, los vamos a llevar al Don Alfonso. Aquí es donde les digo, ¿por qué entiendo a los ludópatas? Y el dinero que había, a ver, nos metían para ir a escalera eléctrica, escalera eléctrica, pasillito, uno pasillito, dos pasillito, 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 como un laberinto para llegar a un fondo donde estaba efectivamente el restaurante, que no crean que eran diamantes, pero es un restaurante, Don Alfonso, con muy buen vino y todo, y gente comiendo sola. Y entonces nos explicaba el capitán, bueno, pues que ellos vienen aquí, comen y se regresan a jugar a uno de los cuartitos que ustedes vieron en el pasillo. De estos privados que hemos visto en muchas películas, ya ven que hay privados de juego. Bueno, ahí había muchos cuartos privados con gente afuera, escoltas, cuidando a la gente que está jugando ahí, que no me quiero imaginar cuántos miles de dólares deben haber jugado ahí. Pero eso es lo que pasa. Yo entiendo, Olga Briskin, pues claro que te hace un vicio. Oigan, lo que pasa es que también son cosas de las que no se platica mucho, porque siempre uno se, les digo, se va el alcohol y la droga, pero es más difícil curarse de ludopatía que de la adicción a la cocaína y al alcohol. Es más difícil, y por ejemplo, el esposo de Michelle Biet perdió todo jugando también, porque destruye literal a las familias, deja de trabajar. Yo sí conozco a alguien muy cercano que acabó con todo, con todo, porque no pueden parar. Imagínate lo que es que todo tu patrimonio o el de la gente o pedir dinero prestado para seguir apostando y apostando, y verdaderamente no pueden parar. Les digo, es mucho más complicado que la adicción a las drogas la ludopatía. Es una de las más destructivas. Se alienta, fíjate, se alienta. O sea, estos grandes casinos y demás, te pueden regalar el boleto de avión para que vayas a jugar. Y te regalan el hospedaje y todo. Claro, pues te vas a ir a dejar ahí tu vida. Sí, yo creo que es uno de los vicios. No culparía ni juzgaría de ninguna manera a Olga Briskin, pues claro que debe haber sido, y viviendo ahí, bueno. No, no, pero igual.